El 20 de noviembre estaremos en equipo también participando en su área. Ahorita ellos harán su información del trabajo que ellos traen en esas fechas y para que ustedes estén enterados, son invitados también para que ellos también den su información sobre su área de trabajo. ¿Con qué va a apoyar el gobierno municipal a los comercios que quisieran participar y dónde acudir para anotarse? Artemio, Maleno o Carlos, por favor. Así es Roger, el presidente municipal, el licenciado Luciano Sánchez Gama, que es nuestro presidente, se le pidió el apoyo de los sonidos de cada carro que vaya a participar y él estará participando con 10 sonidos para nuestros comerciantes, para nuestros amigos que quieran ese día participar y darle promoción a su negocio y así ser el equipo de trabajo de ellos y ellos que puedan dar su promoción a lo que es su negocio. Es por eso que el ayuntamiento está apoyando con 10 sonidos para ese día 9 de diciembre. ¿Cuál sería la ruta? Lo acaba de decir nuestro compañero Carlos de Comercio, la ruta será de acá de La Floresta hacia llegar a nuestro municipio donde se estarán rompiendo piñatas ese día en organización con todos nuestros amigos que están participando en esta área. Buenas tardes, Julio Bernal de Radio Fénix, mi pregunta sería para ustedes si ese día se piensa fusionar la caravana navideña con alguna otra actividad, no sé, alguna feria o algún tianguis navideño, alguna otra actividad que se tenga por venir. No, este, exclusivamente es el paseo navideño que estaremos recibiendo la navidad con todos nuestros amigos de aquí de Loma Bonita y las comunidades, es únicamente el paseo a recibir la navidad y también invitar a todos los niños que van a estar, a la familia que traigan a, vengan a divertirse con nuestros hijos que estaremos, este, rompiendo unas piñatas aquí, lo que diga, como hace cuenta que vamos a empezar nosotros la posada ese día también, pero es el único evento que va a haber, el paseo navideño y el evento que estará aquí con los niños en este parque municipal. Se va a incluir a los pequeños comerciantes de colonias, de comunidades. Me agradó compañeros lo que dijo aquí el compañero en cuanto al tianguis navideño, no está, digo ya, el tiempo ya es corto, pero no está mal también, si hablamos de la economía, hablamos del comercio, me gustó eso, que quizá en su momento no pensamos, pero sería bueno al final considerarlo, que hubiera algunos negocios que pudieran vender accesorios de navidad en ese día, estamos hablando de lo que es la fiesta navideña. Pues primeramente informarles que el día 20 de noviembre vamos a tener el desfile, pues ahora sí que es el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, y pues bueno, vamos a dar inicio a las 7.45 de la mañana, en un acto cívico aquí en los bajos del Palacio Municipal, posteriormente a las 8.30 de la mañana va a dar inicio el desfile deportivo, en una logística que se concentrará en la entrada principal de Loma Bonita, donde está la puerta urbana, el recorrido iniciará en la entrada principal de la puerta urbana, y tomará, pues ahora sí que tomará la calle 16 de septiembre, y pues finalizando en la calle Hidalgo. Cada contingente que nos va a acompañar para lo que es el homenaje, será de 25 alumnos por escuela. La música que le solicitamos a las instituciones educativas, es básicamente que esté acorde con la fecha, ya que, pues bueno, por lo regular a veces queremos participar con otras músicas, que a lo mejor están de moda, pero en esta ocasión les pedimos que sean muy basado en lo que es la fecha. Parte de lo que es este desfile, pues vamos a tener una actividad deportiva, vamos a tener una actividad deportiva, que me gustaría que los compañeros del área de deportes, el coordinador de deportes, nos hicieran mención. Les quedan abiertas mediante la página de Facebook del Instituto de la Juventud y el Deporte, por medio de inbox, o vamos a hacer la publicación donde se pongan los números, a donde se pueden referir las personas. También lo pueden hacer en la oficina del Instituto de la Juventud y el Deporte, que se encuentra en la unidad deportiva Benito Juárez, mejor conocida como Las Canchitas. No tiene ningún costo la inscripción, es totalmente gratis, es para todos los que quieran participar, y bueno, creo que estamos a tiempo de que quien todavía no se sienta en condiciones óptimas para realizarlo, se empiece a poner las pilas y a entrenar. Con el regidor tenemos, pues muchas expectativas muy altas con respecto a la actividad. Mencionábamos o pensábamos que podría ser una buena idea que se hagan presentes los comercios, pudiendo patrocinar a cualquiera de los corredores que deseen involucrarse en la actividad, y bueno, pues creo que conforme vayan pasando los días, se les va a ir dando un poco más de forma al proyecto. Miren, las distancias que estamos manejando, estamos procurando, por eso lo denominamos minimaratón, que sean distancias un poco más acorde a nuestra realidad. Realmente nosotros no estamos acostumbrados a manejar distancias tan grandes, y como vamos iniciando con este proyecto, pues buscamos que fueran distancias, pues acorde a nuestra realidad. Nosotros vamos a tener el apoyo de protección civil con las ambulancias, vamos a buscar compañeros que estén distribuidos en lo que va a lo largo del recorrido. Entonces, como les decía hace un momento, estamos apenas despegando el proyecto. Obviamente que su participación y su opinión fortalece y nos ayuda a que nosotros también vayamos checando ahí algunos puntos que tengamos todavía flojos, por así decirlo. Pero hay personas que sí les gusta, han practicado o quieren iniciar y ya tienen tiempo, como dijo la compañera, tienen un proceso ahorita de empezar a practicar. No estamos ya a un día, a dos días, todavía tenemos un tiempo. El recorrido se buscó de que no fuera una gran distancia, por lo mismo, por eso no proyectamos ni tampoco medio o maratón, porque es demasiado, por eso buscamos poca distancia, como dice la maestra, iniciando. Después veremos más adelante si vamos subiendo la distancia, pero primero esperamos que este tenga una buena proyección para la comunidad. Directora, preguntarle, ¿en qué ramas, en qué categorías se va a poder participar? Ya que pues, me imagino que no va a ser una categoría libre, va a ser por edades y el sexo que se va a plantear para participar en esa actividad. Ok, miren, la rama es varonil y femenil y la categoría sí es libre. No tenemos categorías porque, volvemos a lo mismo, somos sabidos de las condiciones que presenta nuestra comunidad, ahora sí que el contexto en donde nos encontramos. Entonces creemos que es una oportunidad para que todos puedan participar y por eso es que se hace libre. Lo que buscamos es que la mayor cantidad de personas se inscriban y puedan vivenciar, ahora sí que, pues, lo que pudiera ser próximamente un medio maratón o un maratón completo. Bueno, pues comentarles a todos los medios de comunicación, aprovechando que hace la pregunta, decirles a todos los medios que nosotros, como gobierno municipal, no trabajamos para ninguna sección. Nosotros trabajamos para el pueblo y para la educación de los niños. Nosotros no nos basamos en ninguna de las dos secciones, ni tenemos preferencias, no estamos condicionados a estar con uno o con la otra. Aquí se trabaja para los estudiantes y para beneficio de ellos. Les voy a hacer mención de las escuelas participantes. Es la primaria Venustiano Carranza quien va a encabezar el desfile. Posteriormente, la Escuela Primaria México, Escuela Primaria Bicentenario, Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, la Escuela Primaria Justo Sierra, la Escuela Secundaria Federal Héroes de la Reforma, así también la Escuela Secundaria Técnica Nº 3. Posteriormente, sigue el Consejo Nacional del Fomento Educativo, CONAFE, que también va a tener participación. Asimismo, el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, el COBAO, Plantel 47, y el Centro Tecnológico y de Servicios Nº 90, que es el CBETIS. Les quiero también mencionar los puntos donde las escuelas van a hacer sus ejecuciones. El primer punto va a ser la 16 de septiembre, esquina Xochimilco. El segundo punto va a ser la 16 de septiembre, esquina San Luis Potosí. Asimismo, 16 de septiembre, esquina Querétaro. El cuarto punto de ejecución va a ser 16 de septiembre, esquina Michoacán. Y el último punto va a ser frente al Parque Municipal. Esos van a ser los cinco puntos de ejecución que van a tener las instituciones educativas. Tenemos el segundo pago de becas de estímulo a la educación. Así también tenemos la entrega del calzado escolar, que el día de mañana estará llegando a Loma Bonita, para ser ordenados y poder armar nuestro programa. También vamos a tener en diciembre nuevamente el pago de estímulo a la educación. Y diario estamos teniendo el programa de desayunos escolares, con una inversión de 33 mil pesos diarios, una cantidad de 1.834 niños, los cuales son beneficiarios diariamente. Gracias por estar presente. Gracias, regidor Artemio Vázquez, por la invitación a estar aquí presente en esta rueda de prensa. El motivo de mi presencia es invitar a toda la ciudadanía. Casa de Día se complace en invitarlos. Tenemos un evento preparado para el día 12 y 13 de este año, de noviembre. Tenemos una exposición artesanal en los bajos del Palacio Municipal, donde cada integrante de nuestros adultos mayores van a demostrar la capacidad que tienen. Tienen trabajos muy bonitos artesanales, ¿verdad? Donde van a demostrar su capacidad y también, pues bueno, van a estar a la venta para que ellos generen un pesito para ellos, ya que son personas muy vulnerables. Personas que luego a veces no tienen ningún apoyo y que, bueno, a veces ni todavía están dentro del programa de gobierno de bienestar. Y que, pues ahora ellos tienen esa intención, ¿verdad?, de exponer sus productos. Y también dar a conocer que tienen la capacidad, ¿verdad?, porque muchas veces decimos, es que como ya está grande, pues no sabe, no puede. Y aquí van a demostrar que tienen toda la capacidad, ¿verdad?, de desempeñar muchos trabajos manuales, muchas actividades, que tienen toda la intención de enseñarnos también, porque a nosotros como trabajadores de Casa de Día, a veces ellos nos enseñan a nosotros, ¿verdad? Casa de Día es un lugar donde ellos van a convivir, van a desestresarse, pero también van a aprender una actividad y que también nos enseñan a nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es mi invitación a toda la ciudadanía de que nos acompañen el día sábado 12 de noviembre, domingo 13 de noviembre, en los bajos del Palacio Municipal, a donde tenemos nuestra exposición para poder apoyar a todos nuestros adultos mayores. Muy contentos por la participación de ustedes, amigos, luego será el maratón de ustedes especialmente, prepárense para el tiempo que va a venir. Veo que ya unos están haciendo ejercicio y lo vamos a hacer, pero de puro el equipo de ustedes. Invitando nuevamente este evento del Paseo Navileño, es para todos los comercios, así sea comunidades, también que participen las comunidades que tienen su banda, pues ellos pueden darle promoción a este evento, que vengan a divertirse con nuestros amigos, que vengan con nuestros hijos, y que ellos también le den esa difusión a su grupo de musical que ellos tienen. Es por eso que se invita a todas las comunidades, sean pequeños, sean grandes, a que vengamos a convivir y a recibir la Navidad. Muchísimas gracias, Regidora Carlas, por su equipo de trabajo que también está realizando, a nuestra amiga Regidora Fátima, a mis compañeros directores que están dando parte de su trabajo, y es aquí el equipo de trabajo que se ve en nuestro ayuntamiento. Siguemos trabajando junto de la mano, y así será el tiempo que nos falta de trabajo. Nuevamente, gracias a todos ustedes. Le paso el micrófono a mi amigo Carlos. Están dando la información en este momento. Vamos a empezar con la invitación abierta. De igual manera, aunque sí es un gran número de invitaciones, las que se tienen se va a estar haciendo por medio de las redes. Por si alguien, algún negocio, queda pendiente entregar, no crea que solamente son a las personas que se les esté dando en físico la invitación, sino que por lo mismo se está haciendo por este medio, porque va a ser en general prestadores de servicios, músicos, como nos decían las bandas, pequeños, medianos, grandes comerciantes y emprendedores. Porque este espacio es para todos, con el fin de darnos publicidad, pero como les decía hace un rato, con el fin también de devolver algo al pueblo. Uno de los requisitos principales que hace un rato se nos pasó en comunicarles, y solamente como para dejarlo en claro es que todas las personas que lleven gusto participar deben de ser conscientes que la temática es 100% navideña. Va a ser un paseo, pero toda la temática y todo el vestuario, musicalización y todo, nos estamos coordinando para que sea exactamente así navideño. Y muchas gracias por estar aquí presentes. Poder dar por culminada esta rueda de prensa, pues muchísimas gracias a nombre de nuestro presidente Luciano Sánchez Gama. Muy buenas tardes a todos.